Ah, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar? Vení, pues sí, huapú. Juguemos, pues. Vení, vení, vení. Vení, no te me vas a chiviar. Vení, vení. Vení, pues, verga. Vení, pues, vení, mi hijo cerote. Zafate de aquí, pues sí, huapú. Va, pues, a la mierda. Aquí no es sala de picnic. Aquí es mi potrero, claro. Vaya a la mierda. Aquí no quiero monocerote. Vale, vení para acá, Santa Claus, huapú. Te pedí un regalo, hijo, pues, no me lo trají. Y esto, mi hijo cerote. Vaya a la mierda. Ey, ustedes, papá, na, pues, venga para acá, huapú. Venga para acá, pues sí, huapú. Ay, que no jugar querían, pues, verga. Vení, ey, salite ahí, huapú, huapú. Salí, pues, mierda. Salí, va, pues, venga, pues, culero. Ustedes me encabronaron. Y este mon, vení para acá, huapú. Tanto, ostras, pues, cerotas la mierda, beba. Bájate de ahí, chele. Bájate de ahí, huapú. Bájate, verga. Salite ahí, vos, cari, verga. Te piensas que me van a estar chilateando aquí. Vení, ay, a ver, te fue el culito, ajá. Con la comida, no, con la comida, no, hijo, huapú. Ya les dije que con mis comidas, sagrados alimentos, no andan jugando, verga. Vení para acá, huapú, vení, pues, verga. Parate, pues, mierda. Dijen que la Stephanie primero llegó a comprar las tortillas. Y que la niña Mari estaba bien ocupada corteando. Pero al ratito, cuando menos se descuidó la niña Mari, dicen que la Stephanie se fue para atrás del patio. Y dicen que después llegó la catering. Y se fue también para atrás del patio. Y se encontró la Stephanie que se estaba pasando con el marido de la niña Mari. Y ese fue el Rundersberg. Y por eso que estaban para desputearse anoche ahí en el pasaje, man. Yo no soy chambroso, hombre. Niño, duérmase ya, ya es noche. Nosotras ya estamos dormidas, man. Y Anderson, Juan, ¿qué hace de despierto? Duérmase, niño. No, tengo sueño, mami. Tráigame un chocolate, te voy a comprar y con leche. No, niño. Duérmase, está mejor para que estén despiertos. Aprende a la Hillary y a la Erika que ya están dormidas. Acuéstense. Y ya estamos acostados, mami. Duérmase pues, gran bulla que tienen. Dejen dormir, niño. En la mañana tienen que ir al colegio temprano. Vaya, pues. Y como siempre les he dicho, ahorita no me van a estar llamando, jodiendo, ni mandando whatsapp. Que todo el día voy a pasar echado, men. ¿Qué pasó, Chele? Alcanzame una maruchana que tengo ahí en el microondas. Una gran goma que ha amanecido, men. Pero por eso les ampeé tres dólares de recarga al teléfono. ¿Qué onda? ¿Qué onda? La maruchana, ya está. Ok, las chicas que no bailen no les vamos a dar a Waro. Mi momento ha llegado. Venga, terenga, venga, terenga, venga, terenga. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es suave, alegría y cosa buena. El amor por quien yo tanto he sufrido. Anda perdido. Allá en la montaña siento que llevo andando a mi cabaña. Ay, remangala, rempujala, 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 rempujala. El pastel de chaquetita. Eh, 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 eh. Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, cabeceo, cabeceo. Este video me recuerda a un viejo proverbio chino que decía... Paloma, va. Elder, apurate, Elder. Ey, ese, maje, resurándose los coyoles, va, que sí, bo. Sí, más que ahora se va a ir a ver con la yulexi, men. Apurate, nos queremos bañar, tenemos frío. Aquí afuera está haciendo frío. Ojalá vayas a dejar el jabón todo lleno de pelo, ¿viste? Y champutajero, maje. No, yo no tengo champú, yo con el mismo jabón me lavo la cabeza, mi. Puta, yo aquel día, galmando, a ver, como no había jabón protex con el jabón de lavatraste, me bañé, me, jeje, con el acción. Puta, jeje, nosotros nos vale pide, yo con la misma toalla que me seco las patas, me seco la cara, me. ¿Qué pasó, pelo de alambre? Vení, chele, vení, hombre, vení, vení. ¡Ey, que vaya, 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 venga a comer, almorzar, que no has comido nada, todo el día. nada me vale ver primero le pegan una gran desputeada a usted a uno y le dije que se vaya de la casa que no sirve para ni mierda coma mierda Kevin yo lo te he mandado a lavar los trastes monocerote ya la caga usted también uno se desmoraliza nada menos sea así bueno monocerote por último si no te quieres hartar anda a buscar quien es tu tata a la alcaldía monocerote yo no te he estado rogando para que te hartes mierda venga pues tráigan